Muy bien, 10 y 47 de la mañana. ¿Vamos ahora al móvil o vamos con nuestro invitado? No, no. Primero vamos con la nota y después nos vamos al móvil. Ahí está. Entonces le damos la bienvenida ahora sí al doctor Levi Martínez, profesor titular de grado 5 de Urología de la Facultad de Medicina. Estamos en Uruguay conmemorando el mes de Noviembre Azul, que tiene el papel importante a la hora de informar sobre lo que es el cáncer de próstata y alentar a los hombres para que se hagan los controles necesarios para evitarlo. No sé qué cámara miro. No, 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 no. Como una charla en el living de casa. Ahí está. La verdad que, bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir esto. La verdad que es una emoción enorme encontrarme con Lucía, que tenemos una historia muy fuerte, muy linda. La verdad que cuando enseguida le escribí, che, ayudame a difundir esto, bueno, me dijo que sí. Que creo que el Noviembre Azul va más allá del cáncer de próstata, va en la salud masculina. Obviamente que impacta mucho más el tema del cáncer de próstata, pero podemos cuidar otros aspectos de la vida sexual, reproductiva, del varón, de otros tumores, de otros cánceres que también se pueden controlar, el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, en fin. Claro que la vedeta es la próstata, y la vedeta es la próstata porque es el más frecuente en el hombre, porque la verdad que se puede diagnosticar muy tempranamente, 10 o 15 años antes que de nada, con un simple examen de sangre y quizá un tacto rectal. Y con eso nos adelantamos 10 o 15 años a la historia de la enfermedad. Entonces, impacta mucho. ¿Ahora qué impacto y prevalencia tiene esta enfermedad en los hombres uruguayos? Bueno, en todo el mundo, en todo el mundo en general, es el número uno. Por ahí tienen un poco menos de incidencia los países asiáticos, probablemente vinculados a algún tema de dieta, alejada de las carnes y las grasas, pero es top en todos lados. Entonces, creo que es el cáncer que está tomando cada vez más relevancia. Incluso se han, en los últimos años, descubierto cosas interesantes, como por ejemplo, que no solo tiene relación con los antecedentes directos de cáncer de próstata en padre o hermano, sino que tiene relación en antecedentes de madre o hermana con cáncer de mama, a través de la mutación del mismo gen de Angelina Jolie, el BRCA2. Entonces, los hombres que tienen esa mutación en la familia tienen más predisposición. Es decir, que ahora cada vez estamos descubriendo más cosas para ayudarnos a encontrar y a prevenir el cáncer de próstata. ¿Y cuáles son los síntomas que uno puede llegar a percibir y tener en cuenta para hacerse un examen? Ojalá ninguno, ojalá ninguno. Porque, como yo decía, el examen de sangre se adelanta 10 o 15 años a que aparezca la enfermedad. Es decir, que el día que te aparece algo, ya estamos un poquito atrasados. Entonces, el mensaje tiene que ser, no esperen sentir nada. Vayan, acérquense. ¿Y eso se le pide al médico general? ¿Cómo se maneja? Eso, en general, se puede ir al médico general. Y el médico general puede adelantar el examen de sangre, que se llama PCA por las siglas en inglés. Todo el mundo lo conoce ya. Y con eso llegan al urólogo. ¿Y a partir de qué edad? Bueno, la verdad que si tú tienes antecedentes de padre o hermano con cáncer de próstata o mujeres con cáncer de mama, deberías empezar antes. A los 40 años, entre 40 y 45, el primer control. Si no tienes esos antecedentes, entre los 45 y los 50, la primera vez. A partir de ahí, si tú tienes un examen con mucho riesgo, te podemos controlar todos los años. Si tienes un examen de poco riesgo, quizás te controlamos en 3 años, en 5 años. Y hasta los 70 te vamos a controlar. A partir de los 70, 75, es discutible que haya un beneficio, porque diagnosticar el cáncer de próstata vale la pena cuando la persona tiene una expectativa de por lo menos 10 o 15 años. En general, de 75 años para arriba, la mayoría de la gente no tiene una expectativa de 15. Pocos viven más de 90. Pero después hay otra cosa que es, si el paciente va y lo pide, que no es una política de salud, es un pedido personal. Yo creo que no es ético negarle un examen a nadie que lo pida más allá de la edad que tenga. Es otro camino. Bien. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Se ha avanzado en este tema aquí en nuestro país? ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Porque hay también muchos mitos y miedos sobre eso. Bueno, hemos avanzado mucho. Yo creo que estamos bien. Tenemos un país chico que es difícil lograr volumen, difícil lograr casuística. Cada vez que nosotros vamos y hablamos en Brasil, nos queremos morir porque ellos pasan de un caso a mil casos en tres años y a nosotros tener mil casos nos lleva toda la vida. Pero la verdad que estamos bien. Tenemos, yo te diría, las tres técnicas básicas que hay, que es la cirugía convencional, la bisturí, la laparoscopía y la cirugía robótica asistiendo a la láparo. Cualquiera de las tres funciona perfecto. Funcionan perfecto en cuanto a cura del cáncer, resultados de potencia, continencia, funcionan igual. Y creo que hay muy buenos cirujanos acá que pueden hacer cualquiera de las tres técnicas. Tenemos buena radioterapia. La radioterapia es otra manera de curar el cáncer de próstata. Tenemos equipos de buena generación, tenemos radioterapeutas con muchísima experiencia. Quizá nos está faltando un poquito lo que se llaman terapias focales, que es un concepto oncológico nuevo que es, quizá yo no tenga, típico es la mama, yo no tengo que sacar toda la mama. Quizá saco el nodulito y conservo el órgano. Bueno, en próstata se está empezando, quizá no tengo que tratar toda la próstata, quizá pueda tratar el cáncer ahora que lo veo con resonancia magnética. Eso todavía nos está faltando en Uruguay. Es una cosa para algunos casos muy puntuales. Y yo en general a los pacientes les recomiendo ir a Chile, que tienen muchísima experiencia. Incluso Brasil y Argentina están desarrollando. Y ojalá algún día alguien nos acompañe en un proyecto que teníamos para poder incorporarlo también en Uruguay. Ahora, Levin, lo importante es transmitir que si uno se controla, como decíamos, a tiempo, si tiene las herramientas suficientes, es un cáncer que se cura. Totalmente curable en alto porcentaje. Y lo que es importante hoy en día es, está bien, algunos no los podemos curar, pero si lo agarramos temprano, los 10 o 15 años que vayan a vivir, van a vivir mucho mejor. Que si yo los agarro tarde, con complicaciones, con problemas, entonces se cura. Y si no se cura, se trata mucho mejor. Y la verdad que es un simple examen de sangre y un tactito rectal. No es nada del otro mundo. Ahora, igual hay mucho miedo y mito con ese tema también. Bueno, viste que hoy en día, la mitad de las residentes que yo tengo son mujeres. Así que si no te sentís cómoda con el varón, podés ir con la mujer en el consultorio. Pero ocurre más timidez. La mitad son mujeres hoy de las urólogas que tenemos en proyección. Hay muchas que ya son urólogas con título. Y de las que están haciendo la especialidad, la mitad son mujeres. Es un tema, no sé, social, ¿no? Porque en realidad es un médico. Sí, el 70% de los estudiantes de medicina son mujeres. Entonces un día van a copar todas las especialidades por un tema de volumen. Bueno, sucede también que hay mujeres que de repente le gusta ir a un ginecólogo y no a una ginecóloga, digo. Exactamente. Entonces la oferta es para todos. No hay pretexto. Ya no hay pretexto para no venir al uróloga. Pero el hombre es más, no sé si perezoso, parco, quizás como decía Ludo, el tema de la educación, del tener... Nos cuesta más. Nos cuesta más. Pero yo te decía fuera de cámara que cada día más vienen. Hoy uno de cada tres viene por cuenta propia. Eso es fundamental. Creo que si desgracia está cambiando. Y tampoco, porque esto está bueno destacarlo dentro de los datos, tampoco el tema... No, el tema del trabajo. Porque por ley, dice la Asociación Uruguaya de Urología, también recuerda que desde el 2016, por ley un día de licencia especial obligatorio para hacerte este tipo de... Bueno, viste que eso entró a diputados, se aprobó en diputados en la legislación pasada y no llegó a Senado. Y cambió la legislatura y quedó frisado ahí. Ah, ¿en serio? Entonces lo tenemos que reflotar. No está reglamentado. No está reglamentado. No está reglamentado. Está aprobado en diputados, falta que pase al Senado para que se haga ley. Bueno. Pero será cuestión de tiempo, porque la verdad que yo creo que hay un ambiente favorable de todos los partidos, de todo el mundo, de todos los ministerios, independiente del color del que esté en el gobierno, en que este tipo de cosas se cae de maduro. Así es como pasa con la mamografía, el mamá Nicolás de Mánquez. Entonces creo que probablemente para el noviembre, el fin que venga, lo tendremos oficial. Por supuesto. Y ley, más allá de esto, puntualmente, a nivel de urología, ¿cómo estamos en Uruguay? Bueno, ¿qué te voy a decir? Tengo la camiseta puesta, ¿no? Hace dos años que me dieron el honor y el lujo de tener que dirigir la cátedra. Y la verdad que, si yo te digo, la verdad, yo creo que el nivel es bueno. Lo vivo cuando salimos con los residentes nuevos y los urólogos de las nuevas generaciones a reuniones o congresos que tenemos en Latinoamérica o por ahí. La verdad que el nivel es bueno. Ojalá dentro de 10 años, cuando me retire, te puedo decir, el producto que sale hoy es todavía mejor que aquel que hablamos en el 2020 en el programa. Pero la verdad que nos falta un poco de tecnología, sí, alguna tecnología nos falta, al igual que en el fútbol terminamos compensando con algunas habilidades personales. ¿Y eso que es falta de presupuesto? Es falta de presupuesto, es falta de que sea rentable a veces, porque las tecnologías son caras en la edición. No hay suficientes casos que pagan... Cambian todo el tiempo y son caras. Entonces, a veces quizás no te vale tener la estructura para un par de casos. Quizás en esos casos te conviene mucho más mandarlo a un centro de referencia donde lo hacen todos los días, donde le va a ir mejor y hasta te conviene costearlo, es mucho más barato. Pero la verdad que igual... El tema es que no todo el mundo cuenta con una asistencia que la pueda pagar. Entonces ahí tenés salud diferente para el que tiene dinero y para el que no. Las tecnologías deberían estar para poder estar al alcance de todos, deberían estar en los hospitales públicos, deberían estar en la universidad, en las mutualistas, en los lugares privados. Y la verdad que la están. En urología, la laparoscopía y la cirugía robótica son accesibles, muchos de los tratamientos son accesibles, tenemos buen volumen, hemos ido desarrollando en estos últimos 10 años una experiencia razonable. Yo creo que estamos bien, creo que ha habido un cambio. Una anécdota interesante que yo siempre le cuento a los estudiantes es, para que vos sepas cómo los urologos se fueron posicionando a nivel, a un buen nivel, si vos te acordás, los novios de las actrices en las series americanas en los años 80 eran neurocirujanos, porque eran los neurocirujanos. En los 90 eran cirujanos plásticos y ellos no eligen esas profesiones al azar, todo eso tiene un gran marketing atrás. Bueno, el novio de la segunda película de Sex and the City de la colorada, el novio, era urologo. Y eso no es casualidad, eso llega a mano de la cirugía robótica. La cirugía robótica se inventó para la cirugía de próstata del cáncer de próstata, para la prostatectomía radical. Se inventó para eso. Y de la mano, del láser, del robot y de todo lo que sea a través de un tubito, la urología, que era una especialidad quizá un poco burda en los años 80, se despegó. Al punto que el novio de la chica de Sex and the City es urologo. Buenísima anécdota. Doctor Levin Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto, un placer estar acá. Y bueno, ojalá que cada vez más los esperamos en el consultorio y hagamos una medicina cada vez más preventiva, cada vez más linda de tratar y con resultados cada vez más positivos para todos ustedes. Por supuesto. Y así creo, muchas gracias. Y a seguir celebrando de alguna forma este Noviembre Azul, ¿no? De la manera que podamos celebrar la vida y en eso vamos a incluir. Por supuesto. Al Noviembre Azul. Genial. Nos vamos al encuentro.